En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Misterios gozosos, encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la con vosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Segundo misterio, la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La vida y la muerte, amparanos de la Señora. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre, que nos pasamos en el cielo, adjudicados y a tu nombre, ven a nosotros tu reino, a base de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte. Ampáranos, dulce Madre. Quinto misterio. Niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en la vida. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en la vida. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la vida. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en la vida. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy el fruto de tu vientre Jesús. Espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de barfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, saludo a los enfermos, refugio de los pecadores, alivio de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Oremos Te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro, con cerro de la continua salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa y gloriosa excesión de la bienaventurada, siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente, disfrutar de las sagrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor, por la persona e intenciones del romano pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bendigamos al Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, ¡Gracias! Gracias.